Buenas gente, aquí en Apatv, como siempre, informando, actualizando. Como saben ustedes, ayer, 13 de febrero de 2024, fue expulsado de la selección el máximo anotador de la competición futbolística africana. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las alegaciones de los que le expulsan? De la Federación Futbolística de Guinea Ecuatorial, según firmó el secretario general de la Federación, Emilio Nguyen, es un joven indisciplinado. Dicen, venimos aguantándole desde antes de Lacan, después de Lacan, no solamente él fue expulsado, también Iván sálvaló Bedú. Otro motivo, porque en Avillán protagonizó un escándalo, según ellos, y esto retrazó el vuelo, el regreso a casa, después de ser eliminada la selección de Guinea Ecuatorial. Estos son los motivos que ponen en la nota de expulsión a los dos jugadores, el máximo anotador de la competición futbolística africana y su compañero, Iván Salvador Heru. ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la verdadera causa? Emilio Nguyen y sus compañeros no aguantan la forma que hacen las cosas en Guinea. Dicen, según hemos podido consultar a algunos jugadores de la selección, hay mucho desorden dentro de la Federación. Hay mucha corrupción dentro de la Federación. Las condiciones mínimas no están, no hay condiciones mínimas que necesitan los jugadores. De hecho, antes de la competición habían leído una manifestación donde quejaban de la situación, de la selección. Las cosas están muy mal, hay mucho desorden, hay mucha incompetencia. Esto es lo que nos han informado. Hemos podido hablar a algunos de los jugadores, no vamos a decir cuál es. Hemos hablado con dos jugadores de la selección de Guinea Ecuatorial. Nos han dicho esto, textualmente, venimos aguantando el desorden absoluto en la selección. Las condiciones son muy malas. En ocasiones nosotros mismos hemos tenido que sacar nuestro dinero para, por ejemplo, comer, comprar una botella de agua. Hay desorden absoluta y dicen, matizan, todo lo que veis en las imágenes, en los medios, no es lo que vivimos. Vivimos dentro de la selección, en las concentraciones, caos absoluto. Es lo que dicen. Esta es la verdadera. ¿Por qué les expulsan a los dos? Son los más rebeldes. Rebeldes en el sentido de lo bueno. Porque ellos exigen lo necesario para que puedan llevar a cabo su actividad futbolística. Para que puedan jugar bien al fútbol. Hasta han matizado, han seguido matizando. Porque si las cosas fuesen bien, hubieran ganado el partido ese ante Guinea, ante Guinea Conakry. Lo dicen. Lo dicen. No hay forma para mantener una estabilidad en esa selección. No hay forma. Mucho desorden. Mucha corrupción. No cumplen con su palabra. No hay primas. El salario que les corresponde tampoco se les da todo. La situación es caótica. Estamos hablando de un cindeciclo. Es posible que cualquier equipo en Occidente llama Juan Ngué y diga. Ya que hay tanto desorden aquí y corrupción y todo. Me voy y aquí pierdo tiempo inútilmente. Porque los que están arriba, que no saben nada de fútbol, son los que quieren mandar y al mismo tiempo no quieren poner dinero. Y si ponen dinero desde arriba, ese dinero no llega abajo. Ese es el gran problema. Y los que dicen, esta boca es mía, como Emilio Ngué, son los primeros que expulsan para no alargar. Esta es la situación. Este cumple órdenes que vienen arriba. El que está abajo cumple órdenes que vienen de este. Es una cadena. Es una cadena de incompetencia, de corrupción, de todo lo que nos favorece la buena convivencia futbolística. Señores, aquí en la Batteweb próximamente, con más cosas, con más actualidad. Hasta la próxima.